Hemos esperado, pero ha merecido la pena, porque están aquí, han venido desde Lituania, los mejores de Europa. Ellos son los campeones y están aquí. Tenemos que practicar cómo vamos a aplaudirles, ¿eh? A ver, a ver, ¿cómo, cómo? Eso, eso es maravilloso. Ahora quiero que calentéis porque están a punto de subir. Quiero que todos hagáis esto, hagáis esto, adelante. Eso es. Los asientos baratos también, ¿eh? Todos los del fondo, adelante. Ahí está. Ahora, los pulgares hacia abajo, pulgares hacia abajo, muy bien. Todo el mundo, vosotros también, pulgares hacia abajo. Mano derecha encima de la izquierda. Entrelajáis los dedos y no los separáis en toda la tarde. Vamos a juntar las manos y ahora mover el dedo meñique, como yo hago. Dedo meñique, índice. Ese es el índice, muy bien. Pulgar hacia abajo y ahora pulgares hacia arriba. Vamos a juntar a todos. Señoras, señores, están aquí. Son los campeones de Europa en Lituania. Ellos son los triunfadores. Grande el aplauso para la Federación Española de Básquet. La mejor selección de la historia. Venga, cabrón. ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Aquí están los campeones! ¡Esto se pone hostil! ¡Qué cabrón! ¡Campeones! 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 ¡Y aquí está la entrenadora de Ascariolo! ¡Campeones! ¡Sompeones! ¡Campeones! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!